¿Cuáles son las razones que tenemos nosotros para alcanzar la sabiduría? ¿O en dónde la buscamos? También hay quien dice que sabiduría es saborear de las cosas, sobre todo de la cuestión interna espiritual. ¿Qué tanto tú sabes saborear de estas situaciones personales, situaciones espirituales? A lo mejor tal vez te cuesta trabajo, entonces vamos a dejar un espacio para saber saborear, saber encontrar la sabiduría donde quiera que nos encontremos. Alcancemos la sabiduría como un anhelo, como un deseo, aquello de que el mes yo discute, el científico da razones, pero el sabio calla. ¿Cómo se hace esto? ¿O por qué se llegan a estas conclusiones? Bueno, busquemos la sabiduría y encontraremos estas respuestas.